¿Cómo estás? Muy buenas, pues cabreado como buena parte de los españoles. No me extraña, no me extraña. Estábamos escuchando, no sé si tú tenías audio suficiente como para poder entenderlo, a Pera Aragonés diciendo que esto demuestra que sus presos eran presos políticos, esto demuestra que hubo represión y esto les da alas para continuar en lo que ellos llaman el proceso separatista. Hemos traducido que el regalo que ha hecho con el Código Penal de todos los españoles, Pedro Sánchez, es un regalo que evidentemente no se acerca a una repetición. Dices, ¿de un golpe separatista? Bueno, evidentemente ya no hará falta ningún tipo de violencia, básicamente porque ¿para qué se van a levantar de una forma violenta si les estamos abriendo las puertas del fuerte? Y eso es lo que acabamos de hacer, llevar a un escenario de práctica, yo casi le llamaría despenalización. Cinco años para la gravedad de estos actos es de facto prácticamente una despenalización de la posibilidad de volver a repetir. Un acto como el que vimos, pues eso sí, ya no necesitarán levantarse de una forma violenta, sino que lo harán, oye, directamente desconectan, como dicen ellos, y se acabó. Claro, es que básicamente acaban de desautorizar todo el juicio del Supremo, todas las condenas, todo el intento de ejemplarizar que los golpes de Estado a la democracia en España no salen gratis. Claro, si ahora ya no es ni sedición, si hablamos de tipos máximos de cinco años, que son tipos máximos, igual al final le ponen un año y medio, dos años, y ni siquiera tienen que entrar en prisión, o solamente con la provisional, suponiendo que lo hubiera, lo soltarían. Básicamente están diciendo, chavales, el golpe de Estado es gratis, es gratis, mañana mismo. Y no hace falta, como tú bien dices, no hace falta ni que ocupen el aeropuerto, ni que monten lío, simplemente nada, que el Parlamento dice, ala, Cataluña es independiente, y ya vendéis a buscarnos, no vienen a buscarnos y ya está. Es que básicamente es una ofensa al Estado de Derecho. Porque es cierto que les están dando la razón. Sergi, Pere Aragones aludía a otra cuestión que efectivamente se pactó, en aquello que ellos llaman esa mesa de negociación, que me hace mucha gracia, mesa de negociación, donde están las mesas de negociación de todo el resto de comunidades autónomas. O es que el resto de ciudadanos del resto de comunidades autónomas son españoles de quinta regional. Bueno, en esa mesa efectivamente hubo un compromiso, Bolaños se levantó y lo santificó y dijo, hemos pactado desjudicializar. Vale, lo traduzco, desjudicializar significa que el Código Penal se aplica a todos los demás, menos a ellos. O sea, si alguien quiere un ejemplo de lo que podemos calificar como casta política, es este, el máximo. Ellos pueden hacer lo que quieran y ellos nunca irán a un tribunal. ¿Por qué? Porque han pactado con un Poder Ejecutivo que pisotea la justicia, que nunca jamás serán tocados por la justicia, que siempre se debatirá dentro de una negociación política. Es decir, que mientras que tengan diputados y el gobierno socialista dependa de ellos, no habrá juez que pueda condenarlos, sino que será una negociación política. Yo le pregunto a la gente, cuando reciben una paralela de Hacienda, cuando les ponen una multa de tráfico, cuando reciben una demanda, cuando tal, el resto, ¿podemos invocar lo mismo? Podemos decir, no, oiga, conmigo negocio políticamente, que es que yo creo en el diálogo. Yo no creo en la judicialización. Ha pactado la impunidad, pero es que el separatismo siempre ha querido impunidad. En el Estatuto, malogrado de hace unos años de autonomía, recordar que el Constitucional lo tumbó porque dictaba que la máxima instancia era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y recordemos que cuando Puigdemont da golpe de Estado el 6 y el 7 de septiembre del 17, con aquellas famosas leyes de conexión, es que el Tribunal Supremo, que es el que se estableció para Cataluña, lo elegía directamente Puigdemont. Siempre han querido la impunidad, siempre han buscado la impunidad, hasta que la han conseguido. Insisto, el separatismo solo quiere impunidad para hacer lo que le dé la gana. Y Sánchez se la ha dado. ¿Qué situación os queda a la gente que estáis clarísimamente marcados en Cataluña por no querer tragar con el nacionalismo, el separatismo y el golpismo? Vendidos, nos han vendido. Ya está, es que estamos listos. ¿Cómo vamos a poder recurrir a la justicia o al gobierno si el gobierno y la justicia están atadas de manos y el gobierno les ha dado lo que ha querido? Directamente nos acaban de desactivar. Con lo cual, eso, que los primeros que lo saben son ellos, tienen vía libre para hacer lo que quieran. Por supuesto. Es que es la impunidad. Ahora tienen impunidad, insisto. Pueden dar un golpe de Estado y al final la pena que van a conseguir es que les paguemos los cubatas en la cárcel durante tres meses y luego lo volverán a dar. El turnar a la fe lo podrán hacer cuando quieran porque sale casi gratis. Casi gratis. Pues, Sergi, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y seguiremos contando, desde luego desde aquí, seguiremos contando todo lo que os hagan y todo lo que os pase. Ahora, la verdad que viene una etapa fina, sí, señor. Pues muchas gracias porque hace falta contar las verdades ante todo lo que nos va a pasar porque es terrible lo que el separatismo y Sánchez han pactado. Un abrazo muy fuerte, Sergi. Abrazo.